Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Si, otro vídeo más de Black Ops 3 y la verdad es que no me esperaba que volviese a hacer otro vídeo más por nuevo contenido Pero aquí estamos, porque ha salido el parche 1.28 hoy mismo Y básicamente eso significa que mañana seguramente tengamos ya activado todo lo que haya oculto detrás de él Esto no es más que una nueva demostración de que a partir de ahora los Call of Duty van a tener bastante más apoyo Si, durante su ciclo de vida digamos normal del primer año han tenido tanto apoyo como por ejemplo Black Ops 3 Así pues, si queréis saber todos los detalles, incluyendo uno que se le ha pasado a mucha gente Quedaos y comencemos con el vídeo de hoy Como ya os decía en la intro, parche 1.28 de Call of Duty Black Ops 3 Que ya van unos cuantos ya, hace más de 3 años de lanzamiento del juego y aún siguen apoyándolo con nuevo contenido No solamente con parches y en este caso oculta bastante más cosas de lo que realmente nos pone el listado oficial de cambios Porque ocupa 2 GB el parche y obviamente los cambios que ponen en el listado son súper súper pequeñitos Y no tienen nada que ver con sus 2 GB y ya sabéis que normalmente cuando ocupa tanto tamaño un parche Pues siempre suele ocultar algo Pero bueno, antes de deciros todo ese contenido oculto que hay para mañana o para el viernes o por cuando quieran activarlo Voy a hablaros de los cambios en sí En primer lugar, de manera global, pues básicamente unas autorizaciones de estabilidad general Nada concreto, lo de siempre Y luego también un par de arreglos en algún contenido descargable para multijugador y zombies Porque no se podía jugar offline Y eso mucha gente ya me lo reportó en algunos comentarios Pero en efecto ahora ya deberíais poder jugar offline Es decir, en conexión a internet a esos mapas de multijugador y de zombies descargados Luego en cuanto a multijugador Ha habido un par de cambios en el mapa de Red Bull Snow Que ya sabéis que metieron hace un par de meses Y básicamente simplemente con lo típico Con glitches que la gente usaba para sacar beneficios, sacar provecho Y que con este parche se arreglan Y finalmente en zombies, para que haya gente que compre los mapas de zombies por separado Porque hasta hace un par de meses solamente se puede comprar a través del DLC Que comprabas el DLC con el mapa de zombies y los 4 de multijugador Pero ahora ya sabéis que se pueden comprar los mapas de zombies, digamos, por separado Y en este caso pues lo que hacen es darle los chicles exclusivos de cada uno de esos mapas Que antes no los daban Esos son en teoría todos los cambios que ofrece este parche Pero ya sabéis que ocupando tanto pues siempre hay algo oculto Y en este caso, como siempre pasa, han descubierto ya lo que hay dentro Por una parte, si nos metemos en la sección de marcadores Vamos a encontrar que entre los modos de juego que hay Hay un nuevo modo de juego que antes no había Y es básicamente caza de accesorios Sí, básicamente este modo de juego que seguramente mucha gente le encante Viene a Black Ops 3 Ya hace un par de meses vino infectado Aunque desgraciadamente pues solo estuvo un par de días Pero en este caso viene caza de accesorios Y la verdad es que sinceramente en Black Ops 3 tiene que ser la maldita caña Jugar a este modo de juego Y de hecho es el único Call of Duty con dobles saltos que tiene este modo de juego Porque ni siquiera Advanced Warfare Ni tampoco Infinite Warfare tienen este modo de juego Así que ya digo, Black Ops 3 sería el primero de los juegos con dobles saltos En tener este caza de accesorios De ahí digamos me intriga por saber cómo se va a poder hacer las cosas Porque ya sabéis que en el modo de caza de accesorios Básicamente te tienes que esconder como accesorio O ser el cazador e intentar encontrar a esa gente que se esconde Y como accesorio normalmente caza de accesorios siempre te dejan lo de bloquear Aunque estés en mitad del aire Es decir, te hagas un salto y bloqueas y te quedas ahí en mitad del aire Y eso pues desconcentra mucho a la gente Porque normalmente no suelen hacer eso demasiada gente Pero en este caso en Black Ops 3 Imaginaos que los dobles saltos y demás Se puede llegar bastante alto Y yo creo que va a ser más chungo conseguir matar a los accesorios en este modo de juego En este juego en concreto Por ese simple detalle De nuevo repito que este contenido nuevo que voy a citar ahora No sé si lo meten mañana Que es lo más normal, lo más lógico O el viernes Pero bueno, en teoría, ya digo Dentro de poco vamos a tener caza de accesorios en Black Ops 3 Seguramente de forma temporal Al igual que fue infectado Ojalá los dejaran para siempre Porque en total, a ver Es que el ciclo de vida de Black Ops 3 ya no va a dar más de si Una vez salga Black Ops 4 Así que, jolín, dejadlo ya Y tendremos por lo menos un verano divertido Pero bueno, eso es solamente la punta del iceberg Ese nuevo modo de juego que ya es bastante nuevo contenido Pero eso no es todo Dos nuevas armas De nuevo, meten nuevas armas de DLC Lo malo es que este juego ya sabéis que tiene la mala fama que tiene Porque solamente se puede conseguir por suministros Y la verdad es que si no tenéis ahorrado Criptos O si no tenéis algún soborno de arma Por ahí de anteriores contratos y demás Pues va a ser un poco complicado conseguir esas nuevas armas Y la verdad es que son dos armas antiguas Y que han estado en otros Call of Duties Incluyendo por ejemplo Black Ops 3 Que lo hemos tenido en Zombies anteriormente Y una metedora ligera Que viene desde Black Ops 1 Y que a lo mejor alguna gente no la recuerda Así pues, de nuevo Ya sea mañana o el viernes Tenemos dos nuevas armas Por un lado, la Stain Un nuevo subfusil Ya lo conocéis de sobra Más que nada porque Ha salido ya en varios Call of Duties Sobre todo por ejemplo El último, World War 2 Pero también, de hecho Lo hemos tenido en Black Ops 3 En el modo Zombies El mapa de Shadows of Evil Desgraciadamente no tiene ese aspecto tan chulo Que tiene en el mapa de Zombies Aquí podéis ver como se va a ver Es una Stain normal y corriente Pero aún así Pues es un nuevo subfusil Que es, digamos Las clases de armas que más usa la gente Se que muy bien Y por otro lado tenemos La RPK Una metodora ligera Que ya digo Viene de Black Ops 1 Y que seguramente mucha gente no se acuerde Pero para mí Era una de mis favoritas Porque realmente tenía Una buena cadencia Un buen daño Y aunque el cargador no era muy grande Pues la verdad es que era bastante divertido Jugar con ella Sinceramente me alegro muchísimo De que hayan metido una nueva metodora ligera Porque en las anteriores armas de DLC Todas las secciones de armas Tienen por lo menos dos Eh... Armas de DLC Y en este caso En la metodora ligera Solamente había una Que era la AHAX En este caso Pues ya digo Viene la RPK Y completaríamos Digamos el ciclo de armas O en todas las clases de armas Y sinceramente Pues de esto No sé que tipo de arma pueden poner Si es que meten más Pues bien Esa era la segunda edición Que en teoría va a ser esta semana Pero es que hay más Una de ellas Ya la han metido Y está activa Y ya la podéis usar directamente ahora mismo No sé a qué se refiere Ni con motivo de qué Pero si os metéis en la sección De tarjetas de visita predeterminadas Podéis ver que han añadido Una nueva Justo después de la de Black Ops 4 Que nos dieron Hace un mes O un mes y pico Y en este caso Se llama Abeja en vuelo Y es básicamente Pues eso Una abeja volando Con un casco Y con un subfusil disparando No sé exactamente Si nos la han dado A todo el mundo O a gente en concreto En plan Gente con Season Pass O qué Pero básicamente Ahí está disponible Y ya digo Sin ningún tipo de acción Ni hay que hacer nada Ni desbloquearla Ni nada por el estilo Simplemente está ahí Podéis ponerosla Y usarla desde ya Bien Hasta ahí Teóricamente es todo lo que vamos a tener Esta semana Pero nos queda otro detalle más Al igual que esta tarjeta de visita Que ya está activo Aunque de momento Solamente en partidas privadas Después supongo que lo meterán En una lista de partidas Por separado Y se meterán En la rotación De mapas habituales Y es básicamente Un nuevo mapa Gratuito Para todo el mundo Al igual que fue Red Boat Snow Es decir Un rediseño De un mapa Que realmente ya tenemos En este caso Se llama Fringe Nightfall Y es básicamente Es un rediseño Y es básicamente un rediseño De Fringe Pero no con una temática Invernal O de verano No Esto es básicamente Retroceder en el tiempo A cuando este mapa Estaba sin destruir Es decir Si os metéis a Fringe Vais a ver que Como que ha pasado el tiempo Es más en plan Lejano este Está todo muy Demacrado Pero en este mapa De Fringe Nightfall Lo que vais a ver Es que primero Es de noche Vale Es la gran novedad También está como Lloviendo un poquito De hecho vais a ver Un poquito de agua Nada más os metáis En la parte del fondo Donde antes Había una especie De río seco Y lo que vais a ver Es que todo Como que ha retrocedido En el tiempo Y está todo En perfecto estado Vais a ver las pinturas De las casas Perfectamente Vais a ver los logos De todos los hilos Y demás En perfecto estado Es como Ya digo Volver atrás en el tiempo Y la verdad es que Parece otro mapa En este caso Si que parece otro mapa A pesar de que bueno Obviamente Ya conocemos muy bien Las rutas Y por eso No nos parece algo distinto Pero visualmente Si que impacta Porque además de ser De noche Y estar lloviendo Si que es verdad Que se nota que Ese cambio Ese retroceso En el tiempo Se nota bastante Y esto Casaría perfectamente Como si fuese un mapa De remasterización En el próximo Call of Duty En Black Ops 4 Ya digo Está muy muy bien hecho Ya digo Podéis jugar este mapa Ya mismo Online Pero en privadas Así que Ya digo Puedes darle un vistazo Cuando queráis Y básicamente Eso es todo Que no es poco Ya veis que es bastante contenido Nada más y nada menos Que dos nuevas armas Un nuevo mapa gratuito Para todo el mundo Un nuevo modo de juego Que es caza de accesorios Que es lo más divertido Y bueno Esa tarjeta de visita Que no está mal De nuevo Creía que no me iba a volver A sorprender Black Ops 3 Pero sigue sorprendiéndome Y a este paso Yo creo que incluso Podría haber otra Televisión como esta Antes de Black Ops 4 Lo cual estaría muy muy bien Por curiosidad Dejadme en los comentarios También Antes de iros ¿Cuántas horas Le dedicáis a Black Ops 3 A la semana? Si es que aún jugáis A este juego Y con ese tipo de cambios Si realmente Os motiva a jugar más O simplemente Pues los primeros días Que es cuando meten Ese nuevo contenido Y luego ya volvéis A otro COD O a jugar a otro juego O lo que sea Dejadme en los comentarios Porque realmente Me interesa mucho saberlo Para saber más o menos Cuánta evolución Tiene activa Black Ops 3 Y si realmente Pues el Que meta un nuevo contenido Pues fomenta Que os O volváis O por lo menos Estéis un par de días más O lo que sea Y ya de paso que estamos Dejadme también En los comentarios Que mapa queréis Que rediseñen Al igual que han hecho Con Redwood Snow Y con este Fringe Nightfall Y que le den una vuelta De tuerca Y básicamente Eso es todo por ahora chicos Ya digo Mañana a ver si Lo meten Todo este nuevo contenido Si no Pues supongo que el viernes Y nada más Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Chicos Dejadme en los comentarios Vuestras opiniones Sobre este Este nuevo actualización Del juego Y por supuesto Suscribiros para más contenido De Call of Duty Y nos vemos Con más vídeos Y más guías Aquí en GT Chao Chau 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 Dejadme Gracias.